¡Suscríbete al canal! 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 A ver, puta madre, creo que aquí hay monedas también adentro del castillo. 86, yo, yo. Sí, ahí hay monedas. Pinche cambio de cámara, cabrón. Troll, cambio de cámara. Troll. Ay, espérame, no, no te desaparezcas, cule. Según yo, aquí hay un warp. En caso de que algo sucediese, 91. Ya me faltan nueve, chavos, con que me encuentren nueve moneditas por aquí. Ya chingamos, banda, ya chingamos, ¿no? Vamos a esperar que pase esta madre. Ahí están, ahí están cuantas, cuantas. 96, ahí está. Ya quise, aquí va a salir la estrella, chavos, ¿eh? Aquí está la estrella. Ya nomás faltan cuatro. Esperemos que nos dé tiempo. 99, 100, ahí está, banda. Ahí está, ya de una vez la agarramos y vámonos, recio. Ja, 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 ja. ¿Quieres guardar? Sí, sí quiero guardar. Y ya, no me importa. Vámonos, vámonos. Aquí hay un warp, ¿no? Es acá. A ver. No, hay pura dick. Ja, 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 ja. No llegué, no, no hay pedo, banda, no hay pedo. El chiste es que ya tengo la pinche estrella. Ciento tres estrellas. Bueno, sienten tres estrellas. Perfectamente bien hecho, Mario. Bien ejecutado. Ahora vamos por las estrellas de acá. Ah, fuck. A ver si no está muy rápido la pinche maquinaria. Ok, primero las bombitas. Órale. Doble. ¡No! Puta madre. Bueno, estos cubos tienen mucha estrella. El peor va a ser que ni a putas. Ay, no, no mames. Es el... Es nada. Esta madre está bien difícil. Solamente así, cabrón. Y es que no, mames. Este no lo voy a poder hacer, güey. No. No, le voy a poner pausa. Voy a resalirme. Bien, chavos. Vamos a continuar grabando. No, mames. He repetido un chingo esta pinche parte. Pero ya no les voy a traer... ¡Ay! ¡Chinga tu madre, puta! Como que cuando te van correteando, tardan más en explotar, ¿no? Ok, ya agarramos todas las monedas. Vamos a ver si podemos agarrar las pinches monedas. Acá. 100 monedas tenemos que agarrar, chavos. Vamos por la cuarta. 104 estrellas. Míralo. Che, Mario, ¿pa' qué haces esas volteretas, güey? Yo... A ese sí yo no le pedí que la hiciera, cabrón. Vamos, de regreso. Muy bien, Mario. Muy bien. ¡Ay! ¡Ay! Perfecto, güey. Perfectamente bien. Perfectamente bien. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pinche! ¡Flamita esa chinga, tu madre! Vientos, vamos pa'cá, vamos pa'cá, vamos pa'cá. Ahí está, chavos. ¡Ahí está! Ven a mi vida. Voy a esta madre a trolear pa'cá, como siempre. Ya que se acaba la batería. Ya, ya, ya. Muy bien. Muy bien. Vamos, muy bien. Vamos a... Para esa madre es nuestra figura, siempre un triángulo de queso, cabrón. Perfecto, Mario, perfecto. Ahí están todas las monedas. Ya llevamos a 66. Ya con eso adelantamos un chingo, cabrón. Un chingo. Tú chica a tu madre. ¡Adiós! Vamos al siguiente piso, al siguiente nivel. Vamos a ver ahora en dónde nos caemos, cabrón. No jala en ningún lado. Perfecto. Vamos pa'cá arriba. A ver cómo es el reino del revés. ¡No, pinche Mario, güey! Míralo, míralo, míralo. Haz tu pinche desmadre, ¿eh? Pinche Mario. ¡Ve, qué pedo! Míralo. Míralo, pinche Mario. ¡Qué pedo con tu vida, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Agárrate, pendejo! Míralo. Ahora no se agarró de ahí arriba. Míralo. 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 Ahora no puedo subir, cabrón. ¡Chinga la madre! Míralo. A ver. ¿Por qué no se agarra? ¡Ah, mira! ¡Qué cagado! No, cabrón, ¿eh? Ahora no puedo. ¡Ah, yo ahora acabo con su payaca! ¡Ahí está! ¡Chinga la madre! Después de 15 minutos, güey. ¡No mames! ¿No podía? ¿Qué mamás? ¡Ay, qué pendejos soy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Está cayendo, pinche Mario! Los cuadros por segundos se bajan. Los cuadros por segundos se bajan. Perfecto. Vamos muy bien. ¡Ah, qué cómodo eres pendejo, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, si puedes! ¡Éralo! ¡Chinga la madre, cabrón! Ahora, no me responden los pinches dedos. ¡Ándale, imbécil! ¡Ahí está! Bien. Ahora aquí es doble salto. Eso. ¡Éralo! ¡Ja, ja, ja! Le voy a poner, vamos a lo que regreso para allá. ¿Qué tal, gente? Ya regresamos. Ya llegué a la parte de acá arriba. Vamos de volada por lo que nos falta. Ahí está. A ver, aguántenme las caras. Déjamelo, le pongo aquí una madre. ¿Con cuál es? Con F5. Ahí está. Ya. 79. ¡Ay! Agarraste, pendejo. ¡Ja, ja, ja! Ok, vamos a agarrar más 82. Ya llevamos. Ya damos solamente 18, chavos. Nos hace falta. Ahorita de volada las agarramos. A ver, a ver, a ver. ¿Y aquí qué hay, cabrón? En esta jaulita de aquí en medio. ¿Qué habrá en esa madre? La mera orillita, pinche Mario Troll. ¡Ay! ¡Rápido! ¡Eso, chingada madre! ¡Voltea, pinche Lakitu! Bien, 92. Solamente 8 estrellas, banda, ¿eh? Solamente 8 estrellas. ¡Ocho estrellas! ¡Ocho monedas! ¡Puta madre que no son estrellas, pendejo! Ahí está. Y ahora falta que me queme la pinche llama y que me caiga. ¿Y ahora cómo lo voy a agarrar hasta allá arriba? ¡Ay! Me anda cayendo. ¡Eso, chingado! ¡Ya! 100 estrellas del reloj. ¡Estrellas! ¡Monedas! 100 monedas del pinche reloj. Una vida, perfectamente bien. Vamos a regresarnos por una freaking... ¡Ay! ¡No te caigas, pendejo! De todos lados. Vamos a salir, pues, de la otra forma, ¿no? Ya está la pinche moneda. Ya tenemos 100 estrellas. 100 monedas que la chingada y 104 estrellas. ¡Ay! ¡Maldita sea! Déjame ver cuánto tiempo lleva este capítulo. No, yo creo que sí. Ya hay unos vidrios, banda. Nos estamos viendo. Gracias por ver este capítulo. Y nos estamos viendo en el siguiente, chavos. Nos vemos. ¡Bye! Y pues, ya saben, carnales. Del lado izquierdo van a ver el video anterior. Y del lado derecho van a ver un video random que yo personalmente elijo. El video random, carnales. Uno que sé que les va a gustar. Así que púchale para la izquierda, púchale para la derecha. O sígueme en Twitter para estar más en contacto. En el Facebook. También, Clan AztecGuts AG. Ahí, para estar en contacto todo el tiempo, chavos. Nos estamos viendo. Gracias por ver los videos. ¡Bye!